Felicitaciones Nacho Paín, ha llegado la quinta victoria del año. Hola, bueno, primero agradecer a mi equipo, a todos los sponsors, sí, muy contento la verdad, así que a seguir por este camino. ¿Cómo fue la carrera? Uno desde abajo la vio contundente. Las primeras vueltas tratamos de marcar diferencias, el lujo venía muy parecido a mí, luego nos quedamos un poco con el aceite y volvimos a marcar un buen ritmo, así que nada, nos caímos un poquito en el ritmo, pero nada grave. ¿Qué significa encarar las últimas dos del año como puntero de la Copa ahora? Y más firme que nunca, la verdad, hace varias fechas venimos funcionando muy, muy bien, así que nada, no significa mucho tampoco, ya que hay que seguir trabajando con la misma intensidad que veníamos trabajando, pero me da mucha más confianza, ¿no? Felicitaciones Nacho, gracias. No, muchísimas gracias.